Pere Aragones pide que Barcelona se rinda a la Desde el Example, desde el distrito que puede marcar una victoria o una derrota por su peso poblacional. El presidente de la Generalitat y también coordinador nacional de ERC, Pere Aragones, ha sacado toda la artillería para intentar propulsar a un Ernest Maragall que flaquea en las encuestas. Y lo ha hecho poniendo el foco especialmente en Junts y su candidato, Javier Trias. El gobierno de Barcelona no puede ser una pieza más de intentar resucitar una antigua convergencia con cambio de nombres cuyo proyecto del pasado no sirvió para hacer avanzar al país. Ha espetado. Si habla de una pieza más es porque considera que hay otras, una velada referencia a la Diputación de Barcelona. Donde el pacto entre socialistas y posconvergentes se ha demostrado robusto durante este mandato. Y el alcalde hable republicano, Ernest Maragall, ha remado en el mismo sentido agitando el fantasma de una sociovergencia que busca abrirse paso para devolver al poder a los de siempre y que, en palabras de la número dos de la candidatura, Elisenda Alamani, lo único que pretenden es vender Barcelona al mejor postor. El señor Trias ya ha decidido entregar la ciudad al socialismo conservador español. A Sánchez, a la presidenta de la Diputación, Nuria Marín, ha advertido. Sin embargo, la catapulta que necesita ERC para aspirar al podio es tan grande que el partido se vuelca también en el cuerpo a cuerpo con los comuns y con el PSC.